Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Chupando un caramelito Sí Como tú Para aclarar la voz, ¿no? ¡Qué matinal! ¿Qué matinal son esas grabaciones normales? ¿Estás mejor de salud? Mejor de salud ¿Que tuviste un rafillado? No se sabe exactamente lo que fue Ah, no se sabe Sabes, entre el coronavirus Y bueno, no se sabe Ah, viste, hay un caso ya internado Un internado aquí en España Sí, pero dicen que es una enfermedad Que es como la gripe Que hay que tener un sistema inmunitario Inmune muy fuerte Sí, muy fuerte ¿Sí? Sí, que no es tan mortal Como lo van diciendo Ah, le salió mal O que no es más mortal No, porque dicen El otro día había un doctor Que decía que en España Todos los años Hay 115.000 personas Que mueren de cáncer Y no hablan de epidemia No hablan de epidemia 115.000 personas por año Mueren de cáncer Así que Están abusando un poquitín Con ese miedo Por tantos años No han podido llegar Todavía con el cáncer A una resolución ¿No? Con tantos avances Sí, pero como hay contradicciones ¿No? Por un lado hay gente Que tiene sus avances Que tiene sus aportes Hay gente que dice Que ahora Para bloquear la metástasis Ya O para no dejar Que se desarrolle Ya tienen Tienen Digamos Medicamentos Incluso hay Muchos Muchas medicinas Alternativas Van para bloquear El desarrollo del cáncer Entonces Digo Pero hay otra gente Que no les interesa Para nada Que eso exista O si no Que van a inventar Otra enfermedad Lo que pasa Es que Ahí hay un poder económico En el pueblo Porque entró en el mercado El cáncer Porque los medicamentos Son carísimos Y todos los remedios Entonces Hay un mercado Que ya está Estatuido como mercado ¿No? Ahora el Estado En algunos países Se hace cargo De la gente jubilada De pagarles los medicamentos Bueno Pero igual Lo tienen que comprar El Estado Lo tiene que comprar Bueno Pero con una cosa En todo caso Digamos que el laboratorio Gana Ah sí Sí ¿No? Sí ¿Cómo? En las guerras ¿Quién gana en las guerras? Los bancos Las empresas Que financian ¿No? Que fabrican las armas Y los bancos Que prestan dinero A los Estados Para que puedan comprar armas Bueno Pasemos a otra historia Eso Al número 40 ¿Querés que te cuente un cuento? Número 40 Al libro va Y los 40 ladrones De acuerdo A ver cómo sigue nuestra historieta Este se llama El encuentro esperado Ya ni sé por dónde íbamos Ah Con Juan y Janina Porque estos dos Todavía no se han visto No No se han visto Se ha rodeado Toda la historia Se ha rodeado Con los otros personajes Que pasaban las dos negras Y el otro se quedaba ahí Pero él no Todavía no El Mauricio Que se acostó con la otra Y eso Uy, qué lío Dice Es de noche Tarde El subterráneo Abre sus puertas Casi por los pasillos Comienzan a desfilar En silencio Hombres que quizá Han perdido la memoria Del día Y salen temblorosos A la calle Sin saber Qué les esperará El día siguiente En esos andenes Una pareja Se miró para siempre Y todo el amor Estuvo allí En el mismo lugar Donde nací en mí La ilusión De nuestro encuentro Cuántas veces Imaginé ese momento No quería por nada Del mundo Ser Un hombre Que te pierde Juan Llegaba con estos pensamientos A la galería Y era esa noche La primera del encuentro Con Janina Después de los desmayos Del hospital De su partida a Londres Y de la intriga Que rodeó Esta separación Janina apareció radiante Y fue a su encuentro En un brevísimo abrazo Del que se deslizó Para ocuparse De ese cortejo Que desfilaba Por la galería No te escapes Otra vez Le dijo Quiero hablar A solas contigo Y solo de nosotros Dejemos que nos miren Y que nos espíen Se enterarán De todas las palabras Que pronunciaremos Con significados El que pasaron De la intención Sabores a los que estábamos Sabores a los que estábamos Acostumbrados Destruidos en pos De una verdad Y de una justicia ciega Como si no existieran Las mentiras Del amor Durante este tiempo He escrito poemas En tu nombre Te he cantado Te he dibujado Muchas veces Hemos estado juntos Hasta el caer De las tardes En mi estudio A pesar de tu ausencia Como en una novela Y ahora también En esta misma noche Como en una novela Yanina reconoció La importancia De este encuentro Y también olvidó Todos los gestos Y los pensamientos Miserables E insignificantes Que en algún momento Le dieron un poco De culpa Por esas caricias Infieles Que había tenido La noche pasada Con Ignacio Y se decidió Por un silencio Y guardar un secreto Que nunca iba A salir a la luz Que no lo iba A tocar Que se extraviaría En el olvido Para que su mano Fuera una caricia nueva Una mano fiel Como la de un animal Virgen Todo el mundo Sabe Cómo el amor Y el cariño Pueden hacerse cargo De nosotros Y convivir En una misma vida Estamos juntos Porque a tu lado Conocí la alegría Del amor Le dijo Juan respondió Hablar de estas cosas Es abrir una mano Que hasta ahora Era un puño cerrado La mano se abre Y un montón de pájaros Cubren el cielo Y el horizonte Una pluma Cae muy cerca nuestro Y con alguna tristeza Vemos que algo se aleja Algo que guardamos En la mano cerrada Un temor Y un silencio Que se transformó En un pájaro Que vuela en libertad Pronto será La hora De las brujas Y ella Se llevará Los secretos Dijo Janina ¿Recorriste la galería? ¿Miraste mis obras? Dime ¿Qué te pareció Esta exposición De los espectros De los espejos? Esta exposición Donde la mirada Se pierde En un vacío final Bueno Esa era mi intención Juan le responde No te olvides Que yo puedo mirar Desde las tinieblas Soy un pintor Que pudo regalarte Un retrato Que quedó empapado Por la lluvia En una de esas noches Y quedó abandonado En alguna calle vacía Figuras Imágenes Como significados Ciertos O equivocados Que representan Nuestro destino Y hablan por nosotros Y se reflejan En multiplicaciones Antes de desaparecer ¿Con qué ojos Quieres que mire? Te voy a complacer Miraré a través De las tinieblas En este país Envuelto en nieblas Donde veo Tiempos ocultos Donde veo Tus intenciones Y tus actos Las palabras Que no fueron pronunciadas Los escenarios Que has creado Con tu imaginación Los disfraces blancos Con que las has vestido Veo vulgaridades Y caracterizaciones Veo mujeres negras Vestidas de rojo Y la luz compartida Por todos estos inconscientes Pero también Pero también Las alegrías Que se disuelven Y resbalo Entre reduplicaciones Hasta llegar hasta ti Sin miedo Reconociendo Todos tus actos triunfales Para crecer Ella dijo Bueno Me llamaste cobarde En aquellas conversaciones Si te miro Si te miro como en un espejo Deformante No podría encontrar Tus facciones Ni cómo describirlas Todas escapan de su lugar Y ocupan otros lugares Buscándose un rincón En el tiempo Un cuerpo nuevo Una historia personal Que pueda ser mostrada Al público Sin ningún temor Sin herir a nadie Sacudiendo el polvo De la realidad Los sueños Que sueños son La libertad Que es real Aunque pienso Que no pertenece Al mundo De los vivos Y los recuerdos Que también escapan Aquel cuerpo Esa copa De buen vino El amor Y las fraquezas Del amor Un silbido En la noche Los amigos Que parten A una grande Y peligrosa velocidad El mundo Nos espera Somos compañeros Hicimos la vida Juntos Y estamos Entrampados En esta necesidad De mover el mundo Con algunas palabras O proyectos O viajando En busca De nuevos horizontes O andar mintiendo Porque tendremos Seguramente Alguna cosa Que decir Aunque parezca Difícil asegurar Si serán hechos O tan solo promesas Volvamos al principio Siendo otros La permanencia Jugada En la insistencia De vivir juntos Cada uno Su vida Dos tiempos Juntándose En alguna esquina Por azar Un golpe De suerte Compartida Una brevedad Jugada En el transcurso De los años Donde nos iremos Construyendo Con este poco De libertad Que nos atrevemos A mostrar Entre luces De colores Y espejos Y ahí Muy bien Es un capítulo Muy de amor ¿Eh? Sí ¿No? Que está muy bonito Ese capítulo De encuentro De estos dos ahí Que se quieren ¿No? Sí Llevan la historia Adelante ¿No? Juan y Janine Desde el principio ¿No? Cuando él Me encantó Esa frase De No quiero ser El hombre Que te pierde Un perdedor Un perdedor No quiero ser ese No, ese no Por eso ¿No? Digamos Son los vericuetos También De las relaciones ¿No? Es decir Que no es una línea recta Es como Bueno Recta Según qué criterio Recta En el sentido De que no ocurran Nada más que El principio del placer Por ejemplo ¿No? Donde todo sea placentero Donde todo sea satisfactorio Un equilibrio Una armonía Qué bonita Qué bonita Un equilibrio inestable En realidad es Hay un equilibrio Pero es inestable En medio de esa cosa así Monocorde Que es la vida De la felicidad Digamos La vida de la felicidad Y sí Porque la felicidad ¿Te acuerdas? De aquella película Que se llamaba La felicidad Ah sí Ya me comentaste ¿No? De que de Luis Malo De uno de estos Bueno Después El final Es un desenlace Melodramático ¿No? Pero también Van en busca De esa felicidad Hasta que aparece El tercero Que La historia De una familia Creo ¿No? Sí Pero él se enamora De otra Y ahí se rompe todo Entonces Esa consideración De que el amor Tiene que ser Siempre igual Y dura Y permanente En el tiempo No es así Está quebrado Está quebrado Por todos Los accidentes De los celos Del odio De la maldad Son quebrados ¿No? Pero eso Incluye De desencuentros ¿No? También De desencuentros De desencuentros También Te parece que El otro Tiene que estar Y no Que no está Sí ¿No? Pero cómo Hacés de esa ausencia ¿No? Cómo vivificás La ausencia ¿No? Cómo la simbolizás La ausencia Esa Después Después uno Puede estar Juntos Muy juntos No Porque tampoco Lo ves al otro ¿No? Pero en una distancia Confortable Con el otro Como para verlo No estar confundido Contigo ¿No? Ver al otro Y yo creo que también El amor es una cosa De la aceptación Del otro ¿No? Aceptarlo En En sus idas Y en sus vueltas En sus errores Y en sus Aciertos Aceptar esa cosa Que es ¿Viste? No es homogénea Es heterogénea Siempre ¿No? Viene todo mezclado ¿No? Viene la cachetada Transformada en caricia Por ejemplo ¿No? Es un devenir ¿No? En la mano esa Que está por llegar A tu cara Y darte la Darte vuelta a la cabeza Que se transforme ahí ¿No? En una caricia En un acto Otro Porque después El este Después hay una Sola maldad Que es la última Una sola Un solo desencunido Encuentro final ¿No? Después eso Viene solo La vida te trae ¿No? La finalización De las relaciones Lo desen La vida te lo trae No te tenés Que ocupar De eso ¿No? Te tenés Que ocupar Bueno A lo mejor Esta cuestión De las figuras Espectrales Que ella hace En la exposición ¿No? Yo no sé Si no son Fantasmas De ella Que Janina Ha puesto Y ha dibujado Y ha dibujado Como en una multiplicidad Que se reproduce Según la idea De ella Hasta el infinito En todos los espejos De la galería Hacés de esos fantasmas Esculturas O haces canciones O no Hacés otra cosa Con toda esa Fantasmática Y esa cosa Buena y mala Que nos habita ¿No? Y entonces Después la tenés Que exponer Y claro Están los vivos Y los muertos Juntos Ahí Bueno Los vivos Los espectadores Que fueron a ver La muestra Y los muertos Que son esas figuras Congeladas ¿No? Que son Corresponden A esa idea Que ella tiene ¿No? De que los espectros No cesan ¿No? Se ve como La perspectiva ¿Viste? Ahí Que la estudiaron Tanto los pintores ¿No? No cesan Es ahí Al infinito Al punto infinito Donde casi Ya Ni se me ve Dice un poeta ¿No? Un poema lo dice Estoy parada Ahí en la orilla del mar Todo se aleja Hasta un punto infinito Donde a mí Casi Ni se me ve Pero Pero bueno No se me ve A mí Pero te muestro Toda mi historia ¿No? Te muestro Toda mi intimidad También Mi cosa íntima ¿No? Es estar a sola Con esta idea Que tengo Alambres Y yesos Y mujeres Vestidas de blanco ¿No? Y después Y después también En el capítulo anterior Acuérdate De que no solamente Eran las mujeres Blancas ¿No? Sino que había Dos vivientes Negras Que eran modelos Que se paseaban También por la sala Vestidas de rojo Y hay historietas Con ellas También ¿No? Es decir Tienes razón Hay un punto Donde se juntan Lo inmóvil Con lo móvil Lo vivo Con lo muerto Y está Es así ¿No? Es una vida Vivida ahí Bueno Nada Este es el encuentro Tan esperado Bueno Aquí te encuentro Con la novela ¿No? Tan esperado Con la novela Porque ahí Viste que la nombras Ah Sí Sí La nombras La inauguras Ahí Se filtró Se filtró La novela ¿No? Vivirlo así Como una novela ¿No? Estar contigo ahí Como en una novela ¿No? Sí Y bueno Vamos a ver Cómo continuamos ¿No? Bueno Por ahora es así Por ahora es así Sí Sí Ok ¿Nos leemos el poema? Bueno A ver este A ver este Como hace mucho A plena penumbra A plena penumbra ¿Qué hacemos así? Sí Miré el reloj Ah ¿Qué? ¿Está bien? Sí No sé A ver Hoy El parque Estaba sumergido En una nube De amianto volátil Que caía Pesada Sobre mis hombros Desparejos Separada Del tiempo Indefinido Me detuve Frente al temblor gris Donde mis sueños Donde mis sueños Donde mis sueños Entorpecían Mis labios Estrechos Estrechos Donde mi rostro Separado de mí Argumentaba puertas Que se abrían Que se abrían Hacia otras partes Para terminar Punctuales En medio Del ruido De las marchas Que rozaban El espanto Apreté Apreté Junto a mí El pequeño Frasco De vidrio Donde guardo Las esencias Y vapores De incierta Pureza Invalieron El recorrido De las sendas Que llevaban A la fuente O a la calle La simetría Perdida Entre mis pasos Se retorcía En laberintos Donde se amalgaban Mis visiones Y mi sombra Adquiría Su última forma Acostada Y extendida Entregada A especulaciones Inútiles Sobre el vuelo De las aves Un transeúnte Matutino Alcanzó El intervalo Donde quedó El suspenso Gravitando Como un péndulo Entre la certidumbre Y la evidencia De la noche Pasada Profiriendo El antiguo Vocablo Yo fui La hora El acto Acontecido Esta humilde Impiedad Que no se Metamorfosea Fui Tu pasado Y la luz Ejecutando Las tinieblas Dejó Un virtual reflejo De mi propio Resplendor El fuego Diamantino Que huye Del reloj La joya De mi noche Que bueno Como se llama Mire el reloj Mire el reloj Que bueno Que juego Que hace Ahí Con el Con el Tiempo Que era un pequeño Frasco De vidrio Donde guardo Mis esencias Claro Pero donde Guardo mi tiempo Mi tiempo Ahí Guardado En un frasco Como nos gustaría Y disponer De ello Después Como queremos Otro Nos dicen Desde La realización Nos dicen Que otro Aquí Fíjate si al final Hay unos poemas Del mar Aquí hay uno Que dice Al lector Yo quería Ese mar Para mi sed ¿Está bien? ¿Te parece? Yo quería Ese mar Para mi sed No era preciso Recordar Ningún oráculo Después De la catástrofe Es inútil Contar Los resultados Mañana Alguien Hará rodar Su corazón Como un velero Sin temor A las maniobras De fantasmas Es tarde Para avivar El fuego Que ilumina La noche Es tarde Para dejar Caer El horizonte Que se tragó La bruma Es un decir De más Que los monstruos Habitan Soledades Porque los veo Ahí sentados En la silla Mirando el sol Detrás De los rosales Crujen Maderas Desgarradas Que se llevan De prisa La corriente Más allá Se agita Todo el mundo En su protesta Interminable Inquieto Corre el viento Sin saber De dónde viene Pero lo mismo Anda Y ahora Tengo el mar Debajo de la ceja Ahogando Mis estrellas Anhelantes Que deben Los minutos Prendidos A mi vida Ato a mis caderas Las piedras De la edad Y un cráter Rompe la luz Sin resolver Ninguna teología Pero oceánicas Olas Despiertan Un ejército Asesino Y quiero tirar Piedras A la noche Para que te despiertes Y abras los ojos Buscando el sol Que acalle Los tambores Del orgullo Y vuelvas a ser Dulce En la rompiente Y me saludes Otra vez A mí Que a veces Como vos Quiero tragarte El mar Sí A un vivo ¿No? Es un mar Qué bueno ¿No? Que la Sí Parece un amor Quiero tirar Piedras A la noche Para que te despiertes Muy bien Norma Muy bien Así que Seguimos con la novela El próximo Porque eso No fue el último capítulo De la novela Se ve Se ve claro ¿No? Falta todavía Falta una conversación Entre Ruth Y Ignacio ¿No? Ah ¿Quieres hacerlos hablar A estos? Sí Ok De acuerdo Bueno Seguimos adelante Entonces Muy bien Muchas gracias Chao Chao Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940 39元 40 40 40 40 40 40 40 Gracias por ver el video.